Muy buenos días, les doy lo más cordiales bienvenidas a esta apertura de propuestas de la Estación Pública Nacional ADQ-LPN 008-2023 para la adquisición de dos camionetas chasis-cabina. Para lo cual pido a nuestro señor técnico que tome su asistencia, por favor, a la estación de asistencia. Ciudadana Ismaelanda García Gómez. Presente. Ciudadana Tanacio Ramírez Torres. Presente. Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz. Presente. Ciudadana Erika del Carmen Pérez Gómez. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Digoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Jorge López Obrera. Presente. Ciudadano José Luis Reynoso Flores. Presente. Presente. Ciudadano José Jesús Landeros Cortés. Presente. Ciudadano Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadana Rosa María Robarcaba Quicas. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Landeros Cortés. Presente. Ciudadano José Luis Landeros Cortés. Presente. Ciudadano José Luis Landeros Cortés. Ciudadano José Luis Landeros Cortés. Gracias. Muy bien. El lindo fórum. Son válidos los acuerdos que en esta apertura de propuestas se tomen. y si es de las 9.30 del día de hoy, 7 de junio de 2003, damos por iniciada esta reunión y va a ir a los acuerdos que me hacen. Entonces, pues, quiero acercar que nunca nos informa si hubo participación. Pues, al no presentarse ningún proveedor, se da inicio a la lectura del acta correspondiente. De acuerdo, adelante. Acta de apertura de propuestas de la licitación ADQ diagonal LPN diagonal 008 diagonal 2023. Comisión de dos camionetas, chasis, cabina. Haciendo las 9.42 horas del día 7 de junio del año 2023, en la sala de juntas de la Dirección de Procuraduría Municipal, ubicada en el local 7 de la Central Camioneta de Patriculado Morelos, Jalisco, dio inicio a la apertura de propuestas de la licitación ADQ diagonal LPN diagonal 008 diagonal 2023. La adquisición de dos camionetas, chasis, cabina. Estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones. Da la bienvenida a la regidora Irma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al ciudadano Héctor Gómez Martín, quien asienta que no se presentó ningún proveedor a participar en la apertura de propuestas. Aprobados por los presentes, se concluye la presente Junta de Apertura de Propuestas, siendo las 9.40 horas, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la licitación ADQ diagonal LPN diagonal 008 diagonal 2023, informándoles a todos los presentes que el fallo se dará el día miércoles 7 de junio del presente año en punto de las 16 horas y será publicada en la página www.tepatitlan.gov.mx diagonal proveeduría diagonal licitaciones. Siendo las 9.45 horas, se dio por terminada la sesión, cumpliendo con lo estipulado en la calendarización de la presente licitación. ¿Y si estarán de acuerdo con la redacción del acta? Yo lo voy a decir en este momento, la verdad es un ánimo. Se ha aprobado por NINET. Siendo las 9.32 del día de hoy, damos por los ciudades, ah, perdón, pasamos a la red, antes de NINET. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.